Vuela el viento Vuelvelo a volar Mecla el mundo Truje mistral Mecla el mundo Y mezclanos con él Ah, ahorrate Esas palabras de amor Que nadie va a comprender Ni tan solo yo Si lo que vas a decir No es más bello que el silencio No lo vayas a decir Que hable el mundo Y calle el hombre Calle el hombre Vuelva así a callar Mecla el mundo Truje mistral Mecla el mundo Y mezclanos con él Truje mistral Vuelve los lotos de altar Y con tu antiguo fulor Llévate a que Dios se hablar Mientras todos duerman Te amaré Cuando todos hablen Huiré Lejos, muy lejos En silencio Lejos, muy lejos En silencio Cuando el bosque Te hable Te hablaré Cuando el mal te tenga Te tendré Murmullo de una oración Minúscula y dulce Murmullo de tu respiración Al despertar Ruje mistral Me dio Dios Llévate al mundo De aquí Peina la escuma Del mar Y llévanos Muy lejos Muy lejos MásKeepos Más invadiz Gülero de tu respiración Te hablaré Más 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 Gracias por ver el video.